Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 113. Es aquí donde comentamos temas de actualidad, pero quiero empezar este programa precisamente hablando de esa palabra, actualidad. Porque me parece que, sin darnos cuenta, se nos ha ido metiendo en la cabeza que la actualidad es lo que pasa en el Vaticano. Me refiero, claro, a la Iglesia Católica. Actualidad es lo que haga o deje de hacer el Papa. Actualidad es lo que sucede en la curia, lo que se decide en el poder. Y pienso que esa imagen tan reducida, tan empobrecida de la actualidad, finalmente nos hace daño. Porque voy a dar dos explicaciones de por qué esa idea nos hace daño. La primera, el primer punto es este. Mira, ¿de dónde salieron esas personas? Son personas, incluyendo nuestro Papa Francisco. ¿De dónde salieron? Son personas que tienen una historia. Son personas que tienen un camino. Vienen de una familia, de una parroquia. Estudiaron en tal seminario. Pertenecen a tal comunidad religiosa. Fueron a esta universidad. Se especializaron en tal o cual lugar. Es decir, que las ideas que pueda tener el Papa, o tal Cardenal, o tal Obispo, que suena mucho, esas ideas, no salieron de la nada. Lo que hoy es actualidad, en las noticias, ayer, o hace unos años, quiero decir, fue actualidad en un seminario, en una facultad de teología, en una universidad. La gente no empieza a pensar lo que hoy piensa, porque sí. La gente hace un recorrido. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que va a ser noticia, y todo el mundo estará atento a los titulares, de lo que va a decir el Papa en el año 2035, humanamente hablando, pues, de seguro va a ser otro Papa. Solo Dios lo sabe, y no es nuestro tema, ni nuestro problema. Pero, ese, que va a ser el Papa, en el 2035, o el que vaya a ser Obispo en el 2040, o la Conferencia Episcopal de Colombia, o de República Dominicana, o de Alemania, del año 2050, muy posiblemente, esos, que van a ser los Obispos de ese momento, son los que hoy, se están formando. Es decir, lo que tú tengas, en la base, es lo que va a salir a la cumbre. Si tenemos seminarios mediocres, tendremos pastores mediocres. Si en las facultades eclesiásticas, se está enseñando una teología pobre, parcializada, pues, esos son los pastores que vamos a tener. Estos personajes, que, hoy muchas veces, nos decepcionan, Obispos que salen haciendo, todo tipo de declaraciones, pobres, que, yo, es que, pues, yo soy profesor, ¿no? Soy profesor de teología, y yo me doy cuenta, como, mis propios estudiantes, se dan cuenta, de las fallas, de la lógica, de lo que dicen algunos de estos grandes personajes. Mis estudiantes se dan cuenta de eso. Entonces, mi primer argumento es, que, lo que llega a ser actualidad, hoy, actualidad visible, fue actualidad discreta, fue realidad discreta, sencilla, de ayer. Cristo dijo, no hay nada oculto, que no salga a la luz. Nada oculto, que no salga a la luz. Entonces, la actualidad, sencilla, cotidiana, discreta, o si la quieres llamar, oculta, oculta en el sentido, de que nadie le presta atención, esa actualidad oculta, esa actualidad oculta, de hoy, es la que será actualidad, de titulares de prensa, de mañana. Entonces, no tiene sentido, que nosotros nos obsesionemos, con la actualidad, vamos a llamarla, la actualidad de farándula, no tiene sentido, que nosotros, nos escandalicemos, o, nos angustiemos, por la actualidad, de farándula, la actualidad brillante, la de los titulares, si no nos hemos preocupado, por sanar, la actualidad discreta, esa, que está, en la cotidianidad. Lo que tú siembres, decía San Pablo, lo que cada uno siembre, eso cosechará. Entonces, quejarse de la cosecha, amargarse por la cosecha, puede llegar a ser, un ejercicio estéril, y un ejercicio, repetitivo, decepcionante, obsesionarse, con la cosecha. Si no te gusta, la cosecha, pregúntate, ¿qué estás sembrando? Y si queremos, que haya una mejor cosecha, es decir, que los titulares, cambien, en la iglesia, el trabajo, es tuyo, y mío. Y ese trabajo, consiste, en que nos pongamos, en la tarea, nos pongamos, en la hermosa tarea, de sembrar mejor, mejores familias, ¿de dónde salen los cardenales? De alguna familia, ¿no? ¿De dónde salen los papas? De alguna familia, de algún colegio, de algún seminario, de alguna facultad de teología. Ese es nuestro trabajo. Y aquí viene mi segundo argumento, tanto preocuparnos, que el Vaticano a esto, que el Vaticano a lo otro, sí hay que estar informados, y algunas cosas nos alegran, otras nos preocupan. Quizás estamos acertados en unos, quizás estamos equivocados en otros. Pero dime una cosa, ¿será que eso se puede cambiar mucho? ¿Será que hay mucho que podamos cambiar ahí? La sensación que yo tengo, es que eso no es tan fácil de cambiar. Eso no va a cambiar tan fácilmente. Por eso, trabaja donde sí puedes cambiar las cosas. ¿Eres madre de familia? Quizás no puedes hacer mucho, para que cambien los decretos, o las declaraciones del Vaticano. Pero sí puedes hacer muchísimo, con esos dos o tres hijos que tienes, con ellos, puedes hacer cosas impresionantes. Mi canal de YouTube, por bondad de Dios, ha pasado el medio millón de suscriptores. Algunos de los mensajes que he podido brindar, superan el millón de visualizaciones. Y eso es muy visible. Pero no se nos olvide, que hay una mujer que falleció hace 14 años, y que fue mi madre, y que supo sembrar, día por día, en la discreción, en el silencio, en la humildad, supo sembrar muchas de las cosas, que ustedes, luego me escuchan. Mi corazón, en buena parte, lo formó esa mujer. Si yo puedo hacer algún bien, y si hay millones de personas, que están recibiendo un bien, pues, en buena parte, se debe a esa mujer, a esa, la que hizo eso. Entonces, trabaja, donde se puede ver lo tuyo, trabaja ahí. Eres profesor, piensa en cuántas personas puedes impactar. Eres médico. ¿Tú sabes el bien que puede hacer un médico? Si tú eres un médico robot, de esos que solo esperan que se calle el paciente, y solo están mirando la pantalla del computador, recetan las mismas dos o tres cosas, y despachan, y van facturando, y van facturando. Si esa es tu manera de ser médico, es muy poco lo que puedes hacer por la humanidad. Pero tú sabes que mucha gente puede recibir una enorme ayuda de un médico. Yo he conocido dos o tres historias conmovedoras de médicos que frenaron abortos. Cambiaron el curso de la historia para toda una familia. Con un consejo, con una palabra. Piensa en tus amigos, piensa en lo que tú puedes hacer. Deja de obsesionarte, que sí hay que preocuparse, claro, y hay que orar, y hay que llorar, y hay que ayunar. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Pero que no se nos olvide hacer lo principal. Y hacer lo principal es tocar esos corazones que sí podemos tocar. Esos. Hacer el bien ahí donde sí puedes. En un comercio. En una época se decía que la gente que no se confesaba con el cura, se confesaba con el de la taberna, el tabernero, como se le llame. ¿Tú sabes lo que puede hacer una buena escucha? ¿Un buen consejo? Esa palabra que tú le das a un amigo, a un sobrino, eso que tú te encuentras con un compañero de trabajo o de universidad. Entonces, lo que el árbol tiene de grande y visible, lo tiene de escondido y profundo. Y de la profundidad de esas raíces y de lo que le llega a esas raíces, de ahí viene todo lo demás. Todo lo demás. Vamos a trabajar donde tenemos que trabajar. Seguimos enterándonos, pero no nos vamos a obsesionar. Me preocupa que algunos compañeros en la fe católica, muchos de ellos sacerdotes, están todo el tiempo, publique, 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 que ahora pasó esto, que ahora salió esto, que ahora este dijo esto, que ahora este lo contradijo. ¿Y nuestra vida qué? ¿Y nuestra vida qué? Ahí hay mucho que hacer. Que Dios te bendiga mucho. Y escúchame bien, por favor, que tú y yo hagamos el bien que podemos hacer. Amén.